Deutsche Telekom sobre el Sharding, una práctica y se lo digo con toda honestidad, una práctica muy común entre nosotros. Yo me inscribo en ese grupo en el que tratamos de, déjeme decirlo así, de presumir, de enorgullecernos de lo que hacen nuestros hijos, de presentarlos ante la sociedad, en estas redes sociales y que, pues sí, valga el término, nos llena de enorme orgullo. Pero hasta que llega este tipo de campañas, de documentales, de piezas en las que nos muestran qué es lo que está pasando, es que nos cae el 20, nos damos cuenta. Muchas de esas cosas ya las vivimos. Hoy en día ya vivimos muchas de esas cosas. Cuando Ela les dice a sus papás que me roben mi identidad, que roben mi voz y sale la voz de ella gritándole mamá, ayúdame, me tienen secuestrada. ¿Cuántas de esas historias hemos escuchado? Bueno, pues eso es por eso la importancia de platicar sobre el charting y, bueno, justamente por ello hago contacto en este momento con Emilio Saldaña, mejor conocido como Pisu, analista de tecnologías para la información. Pisu, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y de entrada te digo, ¿así de riesgoso? Por supuesto, Paco, qué gusto saludarte y muy buenas noches también a tu audiencia. Gracias por la invitación, siempre un placer estar contigo. Y me encantó cómo lo estabas planteando porque, en efecto, esta cuestión del share and think, la combinación de la palabra share, de compartir y de parenting, de la paternidad y maternidad, es un tema que ha venido creciendo y tú lo decías muy bien. Compartimos típicamente imágenes y fotografías de nuestras hijas e hijos, incluso varios de los datos que llaman la atención, es que lo hacemos, por ejemplo, o comenzamos la vida y huellas vital de nuestras hijas e hijos prácticamente desde las fotos en las que nos enteramos que estamos embarazados y compartimos los ultrasonidos. Desde ahí comienza la huella digital de nuestras hijas e hijos hoy día. Y un poco lo que ha empezado a preocupar mucho es que, si bien hace poco tiempo compartir esto en redes sociales, tenía esa connotación que muy bien decías tú, de mucho cariño, de presumir en el mejor de los sentidos cómo van creciendo nuestras hijas e hijos, conforme las mismas tecnologías han venido avanzando y los retos en materia de datos personales se han vuelto cada vez más complejos, hoy tenemos casos como los que planteé el video que presentaste en el que, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial podría derivar en casos como el de ampliar la edad de nuestros hijos actualmente para tener un sujeto virtual mucho mayor que pudiera hacer uso de nuestra imagen o de esta identidad para un crédito bancario, para cosas relacionadas. Es muy inquietante. Bueno, además estamos, y esta parte tal vez también nosotros como padres no lo tomamos en cuenta, estamos invadiendo su privacidad. Desde el primer, segundo de vida tienen su privacidad, tienen derecho a ser respetados nuestros hijos. Y consultados, y esto me encanta como lo estás diciendo porque incluso en términos de la Carta de Derechos Humanos de los niños de la UNICEF, precisamente el derecho a la privacidad y el derecho a ser consultados en el uso de su imagen en redes sociales o en medios digitales es una constante que deberíamos cada vez más observar. Incluso, Paco, hay un fenómeno interesante. Entre menores de edad, cada vez es más común que ellos mismos sean los que nos dicen a los padres de familia, oye, no me subas, no publiques estas fotos mías, no me grabes, no me siento cómoda o no me siento cómodo. Y sí vale mucho la pena que como adultos reflexionemos acerca de la relevancia que tiene por el abuso de datos personales y el abuso de la identidad a la que podemos exponerlos sin dejar, por supuesto, fuera, Paco, algo importantísimo. No son solo nuestros hijos e hijas quienes sufren hoy o podrían sufrir un impacto muy grave en sus personas en la huella digital, sino que incluso como padres y madres de familia, la publicación de contenidos que incluyan la ubicación de nuestros hijos, las escuelas o datos de la identificación de la escuela, de los lugares que frecuenteamos, del reconocimiento de sus cuerpos, por ejemplo, todo este tipo y conjunto de datos en padres y madres de familia pueden resultar, por ejemplo, en intentos de acoso, por supuesto, pero también de extorsión con la amenaza de no tomar o no utilizar o no modificar estas fotografías. Y es un sentimiento agridulce, Paco, porque si bien compartir este tipo de fotografías entendemos el cariño que tú mismo comentabas con el que lo hacemos padres, madres e incluso abuelas y abuelos, pues por otro lado, cada vez más sí se ha convertido en un entorno digital que para menores de edad es agreste, es peligroso y nos requiere a los adultos de varios pasos adicionales de responsabilidad y de prudencia. A ver, déjame preguntarte, hoy ya las cosas para muchos ya pasaron. ¿Qué hemos entregado? ¿Qué tan expuestos estamos? ¿Y qué podemos hacer para revertir? Difícil, ¿eh? Pero ¿qué podemos hacer para revertir lo que ya hicimos? ¿Qué bien lo estás comentando? Hoy, como adultos, por ejemplo, nuestra huella digital, la cantidad de datos personales que nos identifican en distintos tipos de sentidos, desde la ubicación geográfica hasta nuestras preferencias musicales, políticas, religiosas, de contenidos en general. En el caso de los adultos, cada que utilizamos redes sociales, solamente alimentamos más nuestra huella digital. Y fíjate, hay un dilema interesante. A mayor cantidad de datos nuestros en el entorno digital, se personaliza más la experiencia. Y esto es buenísimo, pero a mayor cantidad de datos nuestros en el entorno digital, las posibilidades de un accidente con nuestros datos, entendiendo accidente como un robo, abuso o utilización no autorizada de nuestros datos, se puede presentar. Y en el caso de los menores de edad y en el caso de nuestras hijas e hijos, hoy lo recomendable es que ante este tipo de llegada de amenazas impulsadas en mucho por la inteligencia artificial, quienes hemos publicado fotos de nuestras hijas e hijos, bien podemos hacer un ejercicio de reflexión y eliminar aquellas fotografías que tengamos en redes sociales en este afán de mantenernos más seguros. La idea de compartir este tipo de avances del desarrollo de nuestras hijas e hijos con la familia puede hacerse en otro tipo de redes sociales que sean más contenidas, más seguras. Y Paco, por supuesto, está de más decir que es importante que incluso dentro de los núcleos familiares tengamos cuidado con la distribución de imágenes de nuestros hijos por evidentes y muy áridas razones. Oye, a ver, mencionaste un tema interesante. En redes sociales más contenidas, ¿cuáles? WhatsApp, por ejemplo. Si usamos Google Fotos, un servicio de almacenamiento que tiene Google para subir nuestras fotografías, podemos invitar a personas específicas a crear álbumes específicos. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear un álbum de mis hijos que sea álbum familiar. Y eso me permita incluso solo compartir fotografías que no muestren, por ejemplo, partes del cuerpo de nuestros hijos desnudos por el riesgo de que se distribuyan y diseminen este tipo de fotografías. Mantener cierto tipo de cuidados como los que hemos estado compartiendo, pero poder hacer este tipo de compartir el crecimiento de nuestros hijos e hijas con quien en familia nos guste o nos sintamos cómodos y seguros. Oye, y aún así es complicado, me hiciste recordar una clásica, la reunión familiar, sacas los álbumes y ¡ay, mira la foto de Chuchito Pérez cuando estaba chiquitito desnudo! Y el Chuchito Pérez termina molesto y enojado. Todos tenemos un momento de vergüenza relacionado, sí, claro. Claro, y es algo menor comparado con lo que es el charity. Por supuesto, porque hoy el impacto es que el control de la manipulación de las imágenes de nuestras hijas e hijos sale de nosotros y como lo presentan en el video que tú nos mostrabas, el riesgo de que cuando descubramos que utilizaron indebidamente las imágenes de nuestras hijas e hijos, no queremos que sea ese momento demasiado tarde cuando ya abusaron y manipularon sus imágenes. Y fíjate, independientemente de que esto sucediera y que este producto pudiera estar circulando en redes sociales, más importante todavía es el impacto que puede tener psicológico y emocional en nuestras hijas e hijos, porque independientemente de que la modificación fuera, por ejemplo, para fines de contenido para adultos, podemos irnos a algo que no sea tan grave como el utilizar una foto de nuestros hijos subida cándidamente a una red social como Instagram para hacer un meme que refleje a alguien torpe, a alguien distraído, a alguien de este estilo. Y esto en nuestras hijas e hijos menores puede tener un impacto fuertísimo. Queremos cuidar eso. Ok. Rápidamente, Peso, ¿nos puedes recordar lo que yo diría los cinco puntos básicos, las recomendaciones básicas para, a partir de hoy, cambiar y evitar el show areting? Con mucho gusto. El punto número uno, eliminar las fotografías e imágenes que actualmente tenga publicadas, que sean accesibles. A ojo, ocho de cada diez personas que me siguen en una red social son gente que no conozco. ¿De verdad queremos dejar imágenes? Dos, aseguremos de no compartir imágenes que permitan la identificación geográfica de nuestros hijos. Tres, que no permitan la identificación de los lugares que frecuentamos, incluido, por supuesto, el colegio o la escuela a la que asisten. Cuatro, establezcamos reglas entre nuestros mismos familiares para que no compartan fotografías de nuestras hijas e hijos, uno, sin nuestra autorización, y dos, sin reglas en términos visuales que pongan en riesgo a nuestros hijos. Finalmente, cinco, consideremos que este mismo tipo de reglas y precauciones debemos procurarlas también para nosotros mismos y cuidar nuestros datos personales, lo más que podamos, seamos muy celosos y celosos de nuestros datos personales. Peso, te agradezco enorme estos minutos, como siempre, aquí en Meganoticias, para temas tan importantes como este. Es un placer, Paco, siempre, y un placer también para tu audiencia, para mí, para tu audiencia, platicar con ellos. Gracias. Muchísimas gracias.